Desarregreso Volvió el hardcore para siempre Es el regreso de los perros de afilados dientes Siente como rugen el sonido que te encoge Es el super si lo insultan no esperen que se sonroje Vengo de la calle bro A mi barrio los respaldo Los cuido y represento con amor Son los perros de la esquina O los perros del rincón Llámalo como lo quieras Son los perros de agresión Es el regreso del estilo más obeso Sobrepeso Perros de presas a huesos Colgados de la cuerda si compiten Mantienen su mandíbula cerrada A menos que se les critiquen Por supuesto Defendemos nuestro puesto No explique Es puro flow Técnicas y apliques Me entreno a diario fuerte Pa' ser grande como un dique No existe quien me pare Ni tampoco quien me invite Es el regreso Toda mi gente Dime aquí Es el regreso Esa agresión me da puta Es el regreso Es el regreso Desde el muerto Es el regreso Y leso preso del destino La guerra continúa en cada paso del camino Objetivos Siempre los tengo presentes Me hacen más fuerte Me ayudan a seguir adelante Constantemente Alerta Siempre De lejos con la lente Veo retando las serpientes Vuelo el miedo de tu gente Desde aquí Los papeles que ellos firman Son inquinos Contratos pa' los sensis Engaños Voy volando por el cielo Como un cóndor con destreza Vigilando tu rebaño al acecho Me hace falta una vida más Pa' todos mis planes Pongo objetivos nuevos Antes de tocar techo Vengo con lo mío Con mi élite Mi grupo en el 2000 Ya salió televisado Via satélite ¿Qué vienes a decir? Mejor escucha puta Y quédate El regreso De los viejos La misión permanece Es el regreso Esto es el super Es el regreso Esta es mi gente ahí Es el regreso Y yo lo hago así Y yo lo hago así Es el regreso Es el regreso Venga cabrones Es el regreso Es todo el mundo vive No viven Es el regreso Es agresión pa' nada Es al regreso 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 Es el regreso Es el regreso Es el regreso Descensión, descanso, 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 descanso